El director del agua potable y alcantarillado en el municipio, Juan Guerrero, catalán, señaló que hoy, junto a su personal, se trasladaron a supervisar las condiciones en las que se encuentra una olla de drenaje sanitario en las calles Juan Dorantes y Juan Cervantes de la colonia Manuel Abarca, que de acuerdo a lo dicho por vecinos en una entrevista del día de ayer, este problema tiene más de un año. El funcionario municipal explicó que se van a realizar trabajos de desansolve a través de presión. Si esto no funciona, tendrán que abrir la calle para colocar una tubería de mucho más diámetro. Mira, ese es un problema que se viene arrastrando ya en la administración. Bueno, cuando tomamos posición nosotros, ya tiraba, por ahí hicimos unos desansolves y dejó de tirar. Ahorita nuevamente vuelve a correr esas aguas negras, pero cabe mencionar ahí que con los vecinos, con albañiles, ahí mismo, que cuando se hizo esa obra, pues no le dejaron suficiente desnivel. Por lo que ahorita, por parte de la dirección del agua, pues vamos a hacer el desansolve correspondiente. En caso de que si fuera cierto lo que dicen los vecinos, que no le dejaron ahora sí la corriente para que pueda correr bien esas aguas negras, pues ya tendríamos que pedir el apoyo a la dirección de obras públicas para cambiar esa tubería. Es decir, lo primero es checar si es que está taponado, pues si no, se tiene que poner una tubería mucho más, además de larga, pues más ancha, ¿no? Sí, ese sería lo más correcto, pero igual no podemos descartar y dejarnos ir por las intrigas o por lo que dicen los vecinos, sino que tendríamos que mañana tempranito a las nueve, estaríamos dándole en el desansolve y esperemos, esperemos que eso funcione. Esta situación, es decir, en ocasiones deja de salir el drenaje y en otras pues es constante. Mira, cuando nosotros tomamos posición no nomás fue allí, sino que había drenaje estirándose en barrios pobres, drenaje estirándose en el mercado, drenaje estirándose por la lagunilla, bueno, en diferentes lugares y hemos ahora sí solucionado en su gran parte. No hemos dicho que hemos desansolvado al 100%, pero su mayoría de los drenajes de las diferentes colonias que acabo de mencionar, pues han sido solucionadas. Cabe mencionar que no nomás es la cabecera municipal, tenemos San Luis de la Loma, San Luis San Pedro, Papanúa, Tetitlán y pues el personal que esta brigada que se encarga de hacer estos ya solos, pues no se encuentran a la esquina, pues son personal capacitado, personal que ya le conoce y no pues cualquiera puede ir, o sea, podemos mandar personal, pero pues no va a hacer nada, ¿no? Y estas personas, pues es una brigada que pues no tiene horas de descanso, ¿eh? Muchos han de decir, mira, pues bueno, esos chavos a lo mejor no vienen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no estamos en Papanúa, estamos en San Luis, si no estamos en San Luis, estamos en el Llano y si no estamos en el Llano, estamos en Tetitlán, o sea, se está trabajando. Por otro lado, el funcionario municipal se refirió a los trabajos que se están realizando en los dos cárcamos principales y la colocación de un transformador de energía eléctrica. ¿Ves allá al fondo? También estamos trabajando aquí en los desasolves de los cárcamos, este, si, por ahí en el 2005, 2008 se hizo ese cárcamo y ese cárcamo solucionó la parte alta de la ciudad, este, que yo recuerdo porque yo fui director en ese tiempo y ayudé en la captura, este, de este proyecto y la parte de la ciudad, la parte alta, este, ahora sí solucionamos por completo, desde que se hizo ese cárcamo hasta la fecha han tenido agua. Y también agradecer, ¿no? Porque también después llegó otro presidente, pues, que se preocupó y hicieron lo de la que es el agua de gravedad, que también, este, pues, este, vino, vino a ayudar, ayudar y, pues, ahora me encuentro un equipo, a pesar de que me encontré varias, este, ensalvados los cárcamos, este, tuberías, este, por ahí dañadas, tirándose las fugas de agua grandes, ahora sí, este, ¿cómo podríamos decir, este, este, por ejemplo, el cárcamo de la mano en la barca, pues, me lo entregaron sin funcionar, este, pues, también me lo entregaron sin funcionar y, pues, ya, ya está, ya está al 100 y cabe mencionar, pues, que estamos trabajando con el gobierno del estado, el gobierno federal, a través de Conagua y Capacet y, pues, están logrando muchas cosas, por ejemplo, está que ahorita ya no están trayendo el transformador, un transformador, pues, que no, 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 este, no vale poco, ¿no? Se le estamos dando rehabilitación al equipo de bombeo, ya se solucionaron esto, ahora estamos con el de para allá, se está, este, desensolvando y esperamos que, este, la población, bueno, la idea es que la población no sufra de agua. En el caso de la problemática del día de ayer denunciada por los vecinos de esta colonia, Juan Guerrero sostuvo que es importante que haya denuncias ciudadanas como se han atendido en otras ocasiones. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.